Muy buenas a todos, al habla Zeta y estamos en Dead by Daylight y hoy quiero hacer el desafío depósito de chatarra que consiste en dañar 12 generadores para ello vamos a llevar una build con el doctor y me dirán Zeta porque el doctor otra vez bueno principalmente porque el doctor es un buen asesino para mantener control de mapa y por lo tanto cada cada una de estas builds que consisten en golpear generadores y tener opresión en el resto del mapa y discordancia funciona muy bien con el doctor además de que mi asesino favorito obviamente otros asesinos en los que puede funcionar bien el control de generadores el deterioro le permite ir rápidamente de un lado a otro y con pop puedes estar bien o ni también aunque generalmente control de generadores con ony es un poco raro incluso el demo gorgon estaría bien porque te puedes teletransportar de un lado a otro el espíritu yo llevaría ruina más que pop pero bueno a freddy también es un buen asesino para llevar control de generadores brujana enfermera puedes llevar ruina pop opresión y lo que sea también está bien el pueblerino definitivamente y el espectro incluso de hecho el espectro tiene un addon que es este cuando estás oculto el proceso de reparación de los generadores se puede distinguir según la intensidad de sus auras que no están nada mal la verdad que generalmente no lo utilizo porque no me gusta mucho entonces cuál es la vida vamos a empezar por la per que creo que no pega muchísimo aquí pero creo que pega con el el doctor que es discordancia discordancia te permite saber cuando hay dos o más personas trabajando en un generador mientras ese generador esté a 128 metros de instancia es decir prácticamente todo el mapa la cuestión con discordancia es que obviamente el doctor y legion son principalmente los dos y baba supongo son principalmente los dos asesinos que quieren saber dónde hay varias personas y si además puedes interrumpir un generador que se está haciendo por varias personas mejor que mejor entonces discordancia funciona muy bien para ello básicamente el aura se ilumina de amarillo sin embargo esto junto a supervisión queda un poco raro ya verán por qué vamos a llevar pim pam pum golpeamos un generador y bueno tras colgar un superviviente podemos golpear un generador y hacer perder el 25% del progreso tal cual instantáneamente solo durante los 45 segundos después de colgarlo y junto a ello vamos a llevar opresión está pero yo creo que necesita un buff no es horrible ni mucho menos porque te permite saber junto a supervisión cuáles son los generadores que se están haciendo etcétera etcétera no es terrible pero 80 segundos es demasiado en mi opinión yo creo que un 60 segundos estaría bien en mi opinión en mi opinión la cuestión es opresión hace que cuando dañes un generador se revierte el progreso de hasta tres generadores aleatorios ahí hay un problema porque son los tres generadores aleatorios vale si uno de esos generadores se está reparando se activa una probabilidad difícil para cada superviviente que está allí lo cual hace que pierdan todavía más más progreso del generador el problema es ese tiene una un tiempo de recarga de 80 segundos y creo que esto no cuenta como dañar generadores pero obviamente quería llevar una habil para dañar generadores pero junto a presión vamos a llevar supervisión supervisión nos permite percibir aura y la idea es que aquellos generadores que se están revirtiendo se iluminan con una aura blanca y cuando se termina del todo el aura se vuelve amarilla durante 16 segundos vale la distancia a la que se percibe el ruido de las reparaciones aumentó 8 metros lo cual puede estar bien en algunas situaciones pero tampoco es tremendísimo no es una mala perk simplemente de hecho me trabo durante toda la partida porque no entiendo las auras amarillas el aura amarilla es cuando se revierte del todo y no entiendo por qué tener eso porque no dejarla en rojo cuando se revierte del todo y en amarillo cuando alguien lo toca y no se ha revertido porque la idea es que mientras se está revirtiendo tiene una aura blanca cuando está roja vale es que alguien lo ha tocado cuando está amarilla es que se ha terminado el generador sin embargo teniendo en cuenta que discordancia te da una notificación y te lo marca en amarillo como hay alguien aquí pienso que no estaría mal que también fuese amarillo cuando hay alguien ahí porque a fin de cuentas lo hacen más claro y de ahí mi lío los dos addons que llevo son los de siempre reduce moderadamente el retardo de detonación de terapia de choque disciplina clase 3 y el electrodo de autoestímulo para aumentar considerablemente el alcance de terapia de choque actually bueno estos dos addons son bastante normalito una tartita porque tengo todavía 48 de cuando subí prestigio al doctor y todo el tema y ya es una partida piensen que llevo dos horas para grabar un episodio dos horas ojo y es una partida en la que van a pensar que estoy jugando bastante mal especialmente al principio juego súper súper mal pero en persecuciones juego bien porque el doctor está roto y además el mapa que me toca es probablemente el mejor mapa para el doctor que hawkins vale entonces la cuestión al final sí creo que juego mal defendiendo pero luego hago buen uso de mis perks creo yo fuera de supervisión que de nuevo no sabía muy bien cómo funcionaba porque para mí tenía sentido que fuese de la otra manera lo de las auras pero bueno it's ok creo que juego bien la partida y creo que pueden ver cómo funcionan las cuatro perks y creo que se puede ver una buena partida en general simplemente tengan un poco de paciencia si al principio empieza mal espero que se lo pasen bien con la partida nos vemos vale el complejo subterráneo laboratorio nacional de hawkins esto no es para nada un mal mapa para el doctor aunque es un mapa en el que cuesta un poquitito defender generadores en mi opinión porque hay demasiada pared y demasiada historia pero creo que se puede hacer algo al respecto chequear este rápidamente no veo nada he visto marcas de correr por aquí así que vamos a hacer así nos encontramos a una persona por aquí which is cool no lo va a dropear y eso implica que hay un hit bastante rápido pues no ha ido por aquí ok and down y esta persona no está haciendo el género ok i'm down i'm down no sé no sé qué me pasa últimamente me está costando una barbaridad seguir rastros y de todo tío hay alguien aquí vale eso no es una cosa voy a golpear esto rápidamente solo veo el que golpeo vale no me hace muy feliz la idea pero vale that's so weird though de verdad o sea no tiene ningún tipo a lo mejor es porque solo estaba en aquel generador y por lo tanto no es que haya regresado no ha entrado en regresión quiero pensar eso vale bueno hemos jugado bastante mal este early game that's fine though dos medio puedo tirarlo ahí uno dos medio perfecto vale sé que hay otra persona aquí si creo que voy a hacer salir por acá se ha ido está trabajando en el generador maybe no ok ok si me quiere dejar eso por mí vale ok teniendo pop no tengo presión todavía lo cual me parece muy muy extraño verdaderamente no tengo barba aquí así que no sé por qué estoy mirando vamos a hacer esto vale nadie ha fallado el skill check no ha pasado nada esta otra persona estaba por aquí there we go perfecto perfecto si juegas bien una persecución da un poco igual el resto la verdad y hay un hook exactamente aquí y ahora sí que voy a tener opresión no sé por qué estaba pensando antes en el skill check cuando me quedan opresión ok ahí está con supervivencia eh supervivencia supervisión perdón voy a dejarlos estar simplemente voy a hacer un poco de presión y tal por acá pero sé que básicamente están trabajando en este generador así que voy a molestar en este generador al final todo lo que quiero hacer es esto vale wait amarillo es que a lo mejor amarillo es que ha terminado arriba esta está vale ok ok siempre me lío con esta perk vale pues vamos a subir por aquí ¿no? que creo que se van a tirar hola estoy jugando super super mal sorprendente oh what ¿de verdad estás tan puto loco de la cabeza? that makes no sense no fucking sense whatsoever vale ha subido vale actually surge estaría guay aquí también para dañar generadores surge pop en verdad un buen combo vale uno ahí voy a utilizar pop anyway ahora puedo utilizar mi poder tranquilamente y sé exactamente en que lugar está vale vamos a por este personado voluntad de hierro ok me ha dado tiempo de llegar ahí perfecto sé que hay alguien en este bien jugado oh no me ha interesante I'm fine with that buen intento ok ok buen intento buen intento vale sé que eso está todavía perdiendo esto ha vuelto al valor inicial alguien estaba trabajando en este pero lo ha dejado estar aparentemente vamos a movernos para acá nadie aquí y lo que entiendo yo es que debería golpear esto oh hola está empezado pero un poco igual y todavía no tengo presión debería haberme esperado probablemente ok esta me creo que sabe lo que está haciendo no se hace eso supongo a veces pasa mucho eso también les digo con el doctor es normal que pase ese tipo de situaciones vale sé que hay alguien ahí no hay nadie aquí marcas de correr puedo perseguir a esta persona no quiere jugar de esta manera por eso este mapa es tan bueno para el doctor eso es un golpe totalmente gratuito porque voy a llegar al al hook igualmente ahora tengo un pop de nuevo esta señora está muerta directamente esto no se está haciendo esto se estaba haciendo antes debería subir lo que debería hacer porque tengo pop tengo presión y este generador sé que se estaba haciendo este también se está haciendo creo creo que he oído algo ok vale sé entonces en qué dos generadores están ahora mismo claro tengo discordancia en realidad discordancia hace bastante difícil esto entonces te ha pegado a mí de nuevo muy buen mapa para el doctor pero bueno qué le vamos a hacer no pero eso era supervisión no era discordancia discordancia te da una señal pero sí debería quitar discordancia y poner otra cosa quizás porque tengo supervisión para ello pero discordancia es tan buena para el doctor también no están haciendo nada aquí o es que no oigo supongo que no oigo ¿no? ya me quiero imaginar que es eso que no oigo by the way imagínate poder entrar aquí no hay nada y están gritando ok yo tengo que dañar generadores todavía no tengo presión de nuevo pero bueno no pasa nada vamos a utilizar nuestro poder por aquí más o menos ¿qué hace? ¿qué está haciendo? me tira el palé la mayoría de estos palés puedo jugarlos de esta manera ¿hay otro palé aquí? relativamente obvio saber si a dónde está o sea si a dónde va a saltar una persona y este tipo de cosas ¿qué viene aquí? no pero puedo golpearlo y ahora sí que tengo presión vale voy a romper esto y voy a romper el que está adentro ¿qué estás haciendo? ven eso es lo que haces contra el doctor básicamente si haces esto haces distancia e intentas llegar a otro palé como este that's it es literalmente eso lo que tienes que hacer un poco cuestionable pero vale no esto muy bien pues tenemos otro hook bastante gratuito voy a colgar me gustaría puedo utilizar el poder si no sé dónde está a veces dependo demasiado de mi poder verdaderamente no estás herida ¿no? eso es un golpe no puedo jugar aquí para nada no puedo jugar ahí contra el doctor pero hacemos así son dos segundos y medio vuelvo a hacerlo buen death heart supongo y vuelvo a hacerlo aquí ya está por eso es tan tan opresivo este asesino y sobre todo en este mapa básicamente he jugado bastante mal el inicio de esta partida no me entiendan mal no he jugado para nada bien pero se puede ver un poco la idea también de tener estas tres perks discordancias más bien por eso porque con el doctor te gusta pillar eso oh pues ya está GG porque eso es supervisión así que lo único que tengo que hacer es acercarme aquí hacer así ¿qué? que pues no entiendo esta perk no lo entiendo se supone se supone que eso es que ha vuelto no porque eso es rojo ¿no? amarillo es que lo han tocado técnicamente ¿no? o es blanco que lo han tocado pues no lo sé por aquí ¿no? que ha subido por algún motivo no sé no sé qué estaba haciendo ahí GG that was funny though ah es verdad te he tirado adentro pensé que habían saltado por algún motivo wait bueno supongo que hay un hook como por aquí ¿no? ¿llego? mira es relativamente largo el camino ok dame tiempo de llegar al generador por favor y así daño otro ok ¿cómo está Laura? blanca ¿ven? entonces amarillas que ha llegado al fondo de todo creo que amarillas que alguien ha tocado el generador ¿no? técnicamente doble pip 9 de 12 generadores o sea que con opresión no funciona creo porque he pateado 9 generadores ¿no? creo que ha sido el caso pero a lo mejor estoy yo confundido ¿GG? lo voy a dar porque soy el asesino y obviamente como asesino tienes que dar el GG actually not bad no ha tenido mal oh de ranking genial muy bien espero que te vaya bien en tus aventuras de ranking no esta persona por cierto ¿cuántas horas tiene? ¿puedo verlo? nope no puedo y esta persona que es la de la ninterna es probablemente la única persona que ha jugado bien 499 horas pues eso not bad a ver no he jugado especialmente bien pero es una build de dañar generadores constantemente creo yo ahora no sé si es más bien solo por pop yo creo que igualmente ha sido la mayor parte ha sido persecución en este mapa sí que tengo que testear déjame comprobar de nuevo esto se están revirtiendo se iluminan con la aura blanca cuando se revierten del todo el aura se vuelve amarillo durante 16 segundos ok o sea que si uno de los generadores que he visto blanco se vuelve rojo es que alguien lo está reparando si uno de los generadores blanco se vuelve amarillo es que ha terminado para que quiero saber cuando se revierte del todo y no cuando alguien lo ha tocado ¿saben a lo que me refiero? no sé siento que a lo mejor aquí no tenía tanto sentido pero bueno no pasa nada igualmente no ha sido para nada una mala partida y yo espero que se lo hayan pasado bien y que les haya gustado nos vemos chao chau chau